Esta carne queda picante pero deliciosa, así que asegúrate de tener a la mano esta deliciosa agua, ya sabes, por si acaso. Para nuestra receta necesitaremos medio kilo de bistec de res, cortado en tiras o en cubitos, como tú lo prefieras. Una vez así, aquí en una sartén a fuego medio con aceite, vaciaré la carne picada. Para irla sazonando, le pondré sal y un poco de pimienta negra molida. Mezclaré de vez en cuando hasta que la carne se dore, así que tomará unos minutos, o si lo prefieres, le puedes subir al fuego. En lo que la carne se dora, me iré a picar media cebolla, un ajo y algunos chiles chipotle que voy a necesitar. El saludo de hoy es para Mara Cano de Nicaragua y para Marcos Antonio de Cuba. Muchas gracias por siempre ver y comentar los videos, amigos. Ya con las verduras picadas, regreso a la sartén donde dejé dorando la carne y aquí voy a agregar primeramente el ajo y la cebolla picados. Enseguida mezclaré para que se vayan incorporando todos los sabores a la carne. Luego le agregaré los chiles chipotle picados. Si te gusta muy picante, le puedes poner hasta 5 chiles, pero ahí ya es a tu gusto. También le pondré un poco de chile seco, unas 2 cucharadas de salsa barbecue, 2 cucharadas de puré de tomate o pasta de tomate. Además, media taza de salsa katsu. Ya con todos los ingredientes en la sartén, mezclaré bien un momento para que la carne vaya tomando mucho sabor. Dejaré que hierva un poco y retiraré la sartén del fuego. Y por supuesto, no podía faltar su rica agua fresca, muy sencilla y con pocos ingredientes. Así que primero pondré a calentar un litro de agua. Y antes de que empiece a hervir, apagaré el fuego y agregaré 2 tazas de flor de jamaica. Mezclaré para que se vaya hidratando la flor de jamaica y suelte todo su sabor y color. Ahora taparé la cazuela y dejaré reposar por lo menos unas 2 horas. Pasado el tiempo de reposo, pasamos todo por un colador para solo dejarnos el agua ya sin la flor de jamaica. Una vez hecho esto, le vamos a poner más agua, 1 o 1 litro y medio más. Lo puedes hacer directamente en una jarra, pero como yo tenía una jarra muy pequeña, decidí prepararla en un recipiente grande. Va a necesitar endulzarse, así que le pondré primero media taza de azúcar. Después de esto, lo puedes probar y si a tu gusto le hace falta azúcar, le puedes agregar un poco más, de cucharada a cucharada hasta que quede lista. Y ahora sí, ya puedo pasar una parte a mi jarra y ponerle unos cuantos cubitos de hielo. ¿Viste qué fácil es hacer esta rica receta? Y sin ninguna complicación. Este platillo lo puedes acompañar también con unas tostaditas o tortillas de maíz recién hechas y verás qué delicia. Prepárala en casa y me cuentas en los comentarios cómo estuvo. Muchas gracias a todas las personas que siguen nuestras recetas y se quedaron a ver este video hasta el final. Espero que esta receta te haya gustado tanto como a mí. No te olvides de dejarme en los comentarios de dónde nos estás mirando y me gustaría saber si te gusta la comida con picante. Nos vemos en la siguiente receta. Hasta pronto y muy buen provecho.